Se olía esto, eh. Se olía. Kylian Mbappé lesionado. Kylian Mbappé lesionado. Ya de manera oficial ha subido un comunicado. El Real Madrid se olía. Os voy a explicar por qué. ¿Por qué Mbappé no descansaba? ¿Por qué Mbappé con el Real Madrid es innegociable su titularidad? Que ha descansado hasta Vinicius. ¿Por qué Mbappé lo quiere jugar todo? ¿Hay algo escrito? Pues las consecuencias son estas. Mbappé lo ha jugado prácticamente todo, todos los minutos. Y hay un jugador del Real Madrid que va por el mismo camino. Espero que tampoco se rompa. Vamos a comentar esa última hora de la lesión oficial de Kylian Mbappé. ¿Cuánto tiempo va a estar de baja? ¿Y qué partidos podría perderse del Real Madrid? Todo esto y mucho más a continuación. Let's go. Hey, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en JKC Live. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Kylian Mbappé de manera oficial está lesionado. ¿Vale? Está lesionado. Se va a perder, bueno, va a estar tres semanas de baja. Por así decirlo, es lo que informan. Este es el comunicado oficial. Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Kylian Mbappé por los servicios médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, pendiente de evolución. Es decir, problemas musculares, evidentemente todo por la carga de minutos, por la carga de partidos. Ya os comenté ayer, porque yo más o menos ya sabía de las molestias de Mbappé en el día de anoche, bueno, anoche mismo. Y claro, os comenté al final del vídeo de las ponémicas. Esperaos que al final también tenemos tema Mbappé. Día después quería esperar a, bueno, a las pruebas a Kylian Mbappé, quería esperar también al comunicado oficial del Real Madrid. Y pues finalmente se ha hecho. Kylian Mbappé va a estar lesionado por problemas musculares tres semanas. ¿Y qué partidos podría perderse en esas tres semanas? Tengo entendido que se perderá, evidentemente, el derbi contra el Atlético de Madrid en el Civitas este domingo. Los partidos ante el Lille de Champions League y el Villarreal, partido exigente también. Tampoco estará en el parón de selecciones con Francia y podría reaparecer el 19 de octubre ante el Celta. Llegaría para el clásico del Bernabéu el 26 de octubre, ¿vale? Ayer Mbappé ya tenía molestias. De hecho, incluso en el partido anterior jugó ya con molestias. Y ayer jugó prácticamente todo el partido. No lo entiendo. Sinceramente no lo entiendo. Fijaos los datos. Mbappé ha estado en todos los partidos del Real Madrid como titular, como titular en todos los partidos. Y ha jugado el 97% de los minutos. El 97% de los minutos. Vamos a desglosarlo un poco a esto. Y fijaos... Es que lo ha jugado... En el Real Madrid lo ha jugado todo. ¿Vale? Fijaos. Por ejemplo, en la UEFA Champions League, el único partido que ha disputado en esa primera jornada frente al Stuttgart, jugó los 90 minutos. Jugó los 90 minutos. Ya en la Supercopa, que fue su debut, jugó 83 minutos. 83 minutos. Incluso en el parón, ¿no? El último parón con Francia, jugó todo el partido frente a Italia y jugó 23 minutos ante Bélgica, si no voy mal. No sé si tenía alguna molestia o directamente fue cambiado, pero creo que tenía alguna molestia. Y yo creo que aquí ya empezó a tener las molestias, pero bueno. Y luego fijaos en la Liga, ¿vale? En la primera jornada todo el partido. En la segunda jornada, 86 minutos. En el tercer partido, los 90 minutos. En el cuarto partido, jugó 84 minutos. En el quinto partido, los 90. En el sexto, los 90. Y ayer jugó los 80. Es decir, ¿Mbappé es irreemplazable o qué pasa? Fijaos esto, tío. Es que realmente la carga de partidos hace que tus músculos revienten. Las fibras musculares revienten y acabes lesionado tres semanas. En vez de dosificarlo más, según Carlo Ancelotti dijo que en las dos últimas jornadas que en las dos últimas jornadas frente al español y frente al árabe es uno de ellos, Enric, sería titular. No. Pues Mbappé fue titular como delante o centro. Mbappé fue titular en los dos. Si así es como vamos a gestionar las estrellas, os aseguro que en los momentos más importantes, es decir, cuando lleguemos ya a los tres cuartos de temporada, lo vamos a pasar muy mal. Pero esto evidentemente no solamente pasa con el Real Madrid, pasa evidentemente con muchos equipos de fútbol de élite. Le está también incluso pasando al Barça, que también tiene muchos lesionados. Y a ver, con el tema de Bellingham, su hombro, hasta cuándo le va a decir basta el hombro. Hay también que decirlo. Hay un jugador incluso, a lo mejor por lo que he visto así un poquito por encima y del que sospechaba, y que he recogido información con minutajes, pues hay un jugador que ha jugado hasta más que Kylian Mbappé. Y atención, ¿quién es? Federico Valverde. Sí, sí, Valverde lo está jugando prácticamente todo con el Real Madrid. Es decir, si hemos visto que con el Real Madrid Mbappé ha sumado 783 minutos, Valverde tiene algo más. 789 minutos tiene Valverde. Donde, ya lo veis, el desglose es acojonante. En la Supercopa jugó también los 90 minutos. En la UEFA Champions League contra Stuttgart, los 90 minutos. En la primera jornada, los 90 minutos, 90 minutos, 90 minutos. Y fijaos, se ha mamado los partidos enteros. Y ayer, ayer contra la Vez, le sacaron en el 69. Pero fijaos, lo estaba jugando todo y todos los minutos. Fede Valverde. No os extrañéis, no os extrañéis que también una rotura de estas de firmas o lo que sea, le pueda pasar a Valverde, que espero que no. Que espero que no. Pero hay que gestionar mejor esto. Es decir, tenemos plantilla para poder gestionar. Es decir, con equipos que tampoco sean de tan alta exigencia. Coño, incluso si no confías en Enric, por lo que sea en Chiloti, pues pon a Rodrigo de falso 9. Pon a Rodrigo de falso 9, me pones a Guller en la derecha. Y a Benicio en la izquierda, luego los va rotando. Bellingham, pues coños, también cambia con Arda Guller. Guller creo que es un jugador ya bastante válido para ser titular en este Real Madrid. Que, coño, si Bellingham tal, puedes poner a Rodrigo de media punta y hacer descansar a Bellingham. Puedes también poner incluso a Arda Guller en esa posición. E incluso en el tema del mediocentro. Es verdad que Valverde es insustituible porque es un portento. Pero en partidos no tan exigentes. Lo dicho, está Modric, está Arda Guller que también puede jugar en esa posición. Incluso, joder, ¿por qué no canteranos? ¿Por qué no canteranos del Real Madrid? No pasa nada. Creo que podrían dar el nivel tranquilamente, ¿no? Al igual que ayer, en vez de dar, pues bueno, descanso a Militao, por ejemplo, ¿eh? Que lo dijo Carlos Ancelotti, que para dar descanso a Militao, coge y saca a Vallejo. Coño, pon a Jacobo. Vallejo no sirve para el Real Madrid. Pon a Jacobo y a ver si rinde. Y realmente vemos que hay material para hacer descansar a los jugadores del Real Madrid, a los centrales, y tengamos ahí una pieza que pueda llegar a servir. Pero ya sabemos que Vallejo no sirve. ¿Para qué pones a Vallejo? Para hacer descansar a Militao, coño. Pero pon a Jacobo y arreglas el tema con 3-0. Y a lo mejor Jacobo incluso no la lía en el segundo gol. Pero esto es así, chicos. Bueno, pues Ancelotti está jugando mucho con fuego en este aspecto. Mbappé es muy innegociable su titularidad. Que también salga Enric como titular parece que también es innegociable. Todo lo que haga Enric no sirve para nada. Es verdad que Enric incluso ayer, aunque dicen su cosa mala, estuvo cerca de estar expulsado si realmente se hubiese arbitrado bien en ese aspecto. Y lo que pasa es que sí que Enric, coño, está marcando goles. Ayer, de hecho, pegó un larguero. Joder, dale oportunidad contra estos equipos. Y más sabiendo que era un resultado de 3-0. Dale oportunidad a Enric como titular, por ejemplo, en un partido contra el español. Valladolid. Los que están por abajo, que tampoco te exigen tanto, por así decirlo. Sácalos más. ¿Vale? Esto no hay que decir que haya que sacar un 11-B para esos partidos. Sino que, coño, quites a 1, 2 o 3 y pongas a jugadores como Guller, como Enric, como tal. Que aún así en ese campo estaría Vinicius Jr. O estaría Rodrigo. O estaría Bellingham. O estaría Chomini. O estaría Courtois. O sea, decir, del 11 de gala, 2 o 3 tienen que ir descansando y rotándose. Rotándose hasta que todos tengan su descanso que el propio cuerpo necesita. Todo cuerpo necesita. Pero bueno. En definitiva. Aquí os dejo la noticia de Mbappé. Dejadme acá en los comentarios qué opináis. Si es una baja muy sensible para el Real Madrid. Yo creo que sí. Porque a día de hoy estábamos viendo a un Mbappé que estábamos viéndolo a un muy buen nivel. A un Mbappé que sí que estamos acostumbrados ya sí a verlo. Ya no es un empate. Por así decirlo. Y es una baja para mí sensible. Lo que sí que es cierto es que esto vamos a ver si libera la confianza de Ancelotti en Enric. Sinceramente yo pienso que no. Creo que Rodrigo va a jugar de falso 9. Y va a jugar en la derecha Arda Guller o algo así. Ya lo veremos. En fin, aquí os dejo en este vídeo más tarde la previa del Barça que juega en el día de hoy. Con noticias. Y luego ya sabéis que el partido del Barça va a ser narrado aquí en directo. Así que suscríbete. Nos vemos más tarde. Chao.